hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal igualmente nuevo vídeo de la agenda semanal y aquí está que hay de nuevo día miércoles tendríamos un nuevo evento de recarga de energía puede estar ingresando esa tablita y ese paracaídas pues se ven agradables no día jueves tendríamos la preorden del nuevo pase élite pues esa skin de granada la cual pues ya le hemos traído y está super bien día viernes tendríamos objeto de colaboración gente pues sería de mclaren vale ya hable de eso al respecto entonces ponía tanto que destacar día sábado tendríamos recarga de emote pues el emote de skyler también está el paracaídas de skyler y esa tablita pues superior en realidad día domingo tendríamos el nuevo pase élite del mes de agosto si aún no lo han visto lo tiene aquí abajo en la descripción del vídeo pues con nombre tierra de fuego vale y al lunes tendríamos otro objeto de colaboración pues también te ya hable que sería eso y por último día martes el bonus de incubadora no pues recarga de la actual incubadora pues ahí están cada uno de los precios con sus recompensas no pero pues siguiente prácticamente esto sería la agenda semanal una agenda semanal que yo la veo bastante buena bastante pasable entonces pues bien ahí no recuerden que más tarde subo vídeo informativo desarrollando cada uno de estos eventos de la agenda entonces pues lo veo más tarde vale pero pues nada épico like si te gustó este vídeo y nos vemos más tarde con vídeo informativo bye